No lo creo todavía, estás llegando a mi lado, y la noche es un puñado de estrellas y de alegría. Palpo, gusto, escucho y veo tu rostro, tu paso largo, tus manos y, sin embargo, todavía no lo creo. Tu regreso tiene tanto que ver contigo y conmigo, que por cábala lo digo y por las dudas lo canto. Pero, nadie nunca te reemplaza y las cosas más triviales se vuelven fundamentales porque estás llegando a casa. Sin embargo, todavía dudo de esta buena suerte, porque el cielo de tenerte me parece fantasía, pero venís y es seguro y venís con tu mirada y por eso tu llegada hace mágico el futuro. Y aunque no siempre he entendido mis culpas y mis fracasos, en cambio, sé que en tus brazos el mundo tiene sentido. Y si ves o la osadía y el misterio de tus labios, no habrá dudas ni resabios, te querré más todavía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!